¿Qué tal? Un saludo a todos los seguidores de Qubo. Nos encontramos aquí en el barrio Villa Mercedes, en la casa de Miguel Escobar, en el rancho. Está dichoso, él es jugador y leyenda del Deportivo Cali por haber recibido su pensión y nos invita a conocer su intimidad y su actualidad. ¡Vamos! ¿Qué significa su casa para usted, su hogar? Pues, mi hogar es lo más importante porque gracias a Dios conseguí una mujer muy buena. Tengo una vida estable al lado de ella, de la señora María Plata de Acosta. En mi señora anteriormente me tocaba andar con una libreta. Ya no tanto para que la gente leyera lo que yo le quería decir ahora. Como un robo, me hago entender. ¿Por qué tienes tantas monedas, por lo menos aquí en la mesita? Vea, ya son cosas de mi señora. Ella dice, deja la sencilla y la plata, llama la plata. Lo que has podido ver del Cali, ¿cuál es su concepción del equipo actualmente? Para mí andan mal, tiene que mejorar mucho. Para el Cali que yo conocí, para el Cali que yo conocí, tiene que mejorar mucho. Esta camiseta me la regalaron ahora que nos hicieron el homenaje en el estadio de Palma Seca. ¿Y guayos que guardes? Como ya no puedo jugar de ella lo que tenía los regales. Todas las noches mi radio está al pie de la albuada. Yo no puedo dormir si no con mi radio prendido. Uno le pide al milagro, otro que no vaya bien. Y hasta ahora, pues nos ha acompañado, este es mi mamá, mi suegra, habla mi señora. La familia Puma, le doy del milagroso. Colombia y Paraguay en 1975, cuando ganamos un campeón desde la Copa Libertadores. Lo que más tome es agua, leche, mami cabe con leche, agua y agua y el mate dulce. Ay, mi cerveza, como me encanta la rumba. Me toco mis cervecitas y voy a bailar ya. ¿Al chorrito antillano? Al chorrito antillano, allá voy. Yo jugué 13 años en el Cali, ahora no. Ahora un año y no meten, medio juega bien y ahí mismo lo venden. Con la llegada de la pensión, ¿cómo se siente usted al recibir esa buena noticia? En lo más grande que me ha podido pasar, después de tantos años peleando. Pero yo ya como que me estaba desilusionando. Ahora que me llegó la noticia, volvió a renacer la felicidad. O sea que ya ahora puedo tener una vida tranquilo. Bueno, este fue el recorrido por el rancho de Miguel Escobar. Él es jugador y leyenda del Deportivo Cali que acaba de recibir su pensión. Aquí conocimos toda la intimidad de él. Espero que les haya gustado.